La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lectura del Libro del Génesis El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sostenerlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador, Jesucristo. Por él, destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra, necesito el Señor de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a parte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía de la nube, Este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Y Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia de la transfiguración es el adelanto de lo que vendrá. Es como el vayan preparando el corazón para este momento tan importante que es la Pascua, que es la resurrección, que es en definitiva el cumplimiento de la promesa de Dios de salvar a la humanidad por medio de la entrega de Jesucristo. Pero también el Evangelio en sí mismo tiene, a mí me parece, dos o tres acciones que son muy importantes. Para hoy también nosotros en pleno tiempo de cuaresma a vivirlo. Primero que nada, ese sentir que Dios nos llama en Jesucristo. Así como llamó a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó al monte elevado, hoy también Jesús nos llama a nosotros como discípulos para llevarnos al monte elevado. ¿Qué quiere decir esta imagen del monte elevado? Para que podamos en el encuentro con Jesucristo levantar la mirada y poder mirar mucho más allá de lo sensorial, de lo que yo puedo ver con mis ojos. Esa mirada de fe que hace que no me quede en lo chiquito y que hace que mi mundo, o que mejor dicho el mundo, no sea mis circunstancias, sino que hay algo mucho más allá de lo mío que se llama mundo, que se llama reino y al cual yo estoy llamado también a dar testimonio. Siempre tenemos que tener la mirada levantada, elevada. Esa imagen es muy bonita. Jesús nos lleva al monte, nos eleva al elegirnos a nosotros como bautizados para enviarnos a la misión. Y después lo otro es justamente lo que Jesús le dice una vez que los discípulos viven la experiencia y caen con rostro en tierra. Levántense, no tengan miedo. Otra de las invitaciones que hoy creo que es fundamental en nuestros tiempos. Los cristianos no tenemos que tener miedo. Nos tenemos que levantar y no tener miedo. Por ahí si hay alguien que nos está mirando compartiendo la Eucaristía y se siente como con el rostro en tierra, hoy Jesús nos dice, levántense, no tengan miedo. Bueno, cada uno sabrá si ya se levantó, si está en el piso o está haciéndole esfuerzo por incorporarse. Y lo otro es bajar. Es decir, la experiencia de mirar, conocer, levantar la mirada e ir más allá de lo que yo a simple vista puedo ver, la experiencia de que Jesús viene y me dice y nos dice, levántense, no tengan miedo, ahora se traduce en, cuando volvamos a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad, que realmente esto esté presente. Tengo la mirada alzada, levantada, porque Jesús así lo ha querido y tengo la experiencia de que Él, cada vez que yo caigo, me dice, no tengas miedo, levántate. Y ahí le ponemos el nombre propio. Creo que esa es la experiencia del camino del desierto también, que el camino del desierto implica caídas. Lo vivió Jesús, como lo veíamos el otro día, cuando comenzábamos la cuaresma, las tentaciones. No tener miedo, levantar siempre la mirada, seguirlo a Él, levantarnos cuando nos caemos y una vez que volvamos a nuestra realidad cotidiana, después de celebrar la Eucaristía, que tengamos justamente esa certeza. Dios está con nosotros, nos llama, nos convoca y nos invita a la salvación. Que así sea. Amén. Amén. Y ahora vamos a profesar nuestra fe, diciendo juntos, Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo el Cardenal Daniel, a su Auxiliar Luis, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. en Cristo nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo aquí está Jesús el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que nos trae la paz dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti Amén que viene tu redentor yo te he elegido para amarte doy mi fuerza y luz para guiar yo soy consuelo en tu vida gloria a Dios consola a mi pueblo dice el Señor saca de la ceguera a mi pueblo yo 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 he sellado contigo alianza perpetua yo soy el único Dios yo te he elegido para amarte doy mi fuerza y luz para guiar yo soy consuelo en tu vida gloria a Dios consola este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección escúchenlo oremos después de haber recibido estos gloriosos misterios Padre te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Señor bendice a tus fieles y protégelos constantemente haz que se identifiquen de tal modo con el evangelio de tu hijo que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente por Jesucristo nuestro Señor Amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llaman a ti la elegida de Dios y bendito es el fruto que crece en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey y que sea y que sea y que sea la sierva y que sea la sierva Gracias por ver el video